Ambas. Nosotros queríamos hacer una aplicación que tuviera algún propósito y no fuera solo un negocio más, así que empezamos a estudiar las diferentes problemáticas que había en Argentina. Esto nos llevó a descubrir lo que era el desperdicio de alimentos. Eso primero nos llevó a pensar alguna especie de conteo en donde bajar el precio del formato lineal hasta el punto de vencimiento de los productos, o alguna especie de cronómetro en términos de cuánto puede permanecer fresco un producto del supermercado, por ejemplo. Después de ver que eso ya existía en Europa, exactamente la misma idea que teníamos, empezamos a descubrir otras soluciones posibles hasta que empezamos a sacar ideas de todas las aplicaciones que ya existían y terminamos con lo que es la aplicación nuestra. La aplicación es muy simple, lo que hace es vender el excedente de comida de los comercios gastronómicos. Esto es que el comercio identifica que el producto que puede llegar a tener como excedente puede ser fresco. Esto es, hacen tres milaneses al mediodía, vendieron dos y les quedó una. Esa la pueden vender después de ahora a un precio de descuento importante, puede ser 50%. Esto los usuarios lo ven en el celular, lo compran y lo pasan a buscar. Lo mismo puede ser en términos de productos perecederos, cualquier producto que esté cerca de la fecha de vencimiento, lo publican los locales y la gente lo ve en la promoción. Nosotros cobramos solamente una comisión por venta realizada. Esto es que no cobramos ni comisión de entrada ni de mantenimiento. Los locales tienen el incentivo de usarla solo cuando la necesitan y nada más. Entonces la realidad es que no hay ningún downside para los comercios. Es una herramienta más que además trabaja sobre la pérdida, entonces el margen de beneficio es gigante para ellos. Y lo nuestro aplica puramente a la expansión y la escala de ventas. ¿Para que sea eficiente? Muy difícil la pregunta. Pero tiene que tener una misma ética de trabajo, con un mismo objetivo y que todos, y esto siempre lo digo no solo en términos de laburo, que tengan urgencia por conseguir ese objetivo. Si, por ejemplo, sos un equipo de fútbol que no tenés la pelota, vos no tenés que estar pensando a ver qué hacer. Tenés que tener la urgencia por volver a conseguir la pelota. Así que no lo digo en términos biosísticos, lo digo más en términos bilardistas, donde podés no necesariamente tener la pelota, pero sin tener el control del juego. Lo mismo en términos laborales y, por ejemplo, en mi aplicación, siempre tenés que buscarte algo para hacer. Nunca tenés que tener un segundo tranquilo y siempre tenés que ver cómo vender más, expandir más o conseguir más locales. Hoy por hoy somos los tres fundadores, digamos, Federico, Santiago y yo. Y después se sumó un cuarto amigo, Federico Mayo, que nos ayuda en términos comerciales, en el contacto con los, tanto clientes como comercios, en cualquier posibilidad de expansión en términos de oferta. Y la verdad que nos ayuda mucho. Y después ya empezamos a ver, a ver si podemos conseguir a alguien que lo venda en la calle. Ahora quizás conseguimos cinco personas más para expandir la búsqueda de locales. Y después tenemos tercerizado lo que es en términos de marketing y creación en redes. Arrancamos puramente con ahorros nuestros. Yo justo había ahorrado bastante mientras estaba laburando allá, en Francia. Lo mismo, porque no es que ganaba mucho, pero el ahorro allá en euros, cuando lo traes acá, era como más importante. Así que eso me sirvió. Después cada uno también con sus ahorros propios. Y la verdad que no pedimos nada, lo podemos hacer todo. Y de hecho teníamos presupuestado seguir solo con nuestra plata. Pero después, cuando se creó esta polémica hace poco, ahí aparecieron potenciales inversores. Terminamos cerrando con un Angel Investor, que puso bastante plata. Así que con ese ya podemos encarar una expansión más importante. Bueno, sí, lo que está sucediendo ya de hecho es que al crecer el número de locales y empieza a haber repeticiones de las mismas ofertas en uno u otro local, como sucede por ejemplo en diferentes sándwiches o ensaladas, se crea una competencia interna en la aplicación en donde se da un push a la baja en términos de precios, porque siempre van a querer competir. Siempre si uno tiene el mismo excede entre una ensalada mixta en punto A y punto B, los dos van a ver quién vende más y eso genera que bajen más los precios. Porque es eso, es muy flexible la aplicación, es muy ad hoc, no es ad hoc. Es muy flexible la aplicación y es muy en el momento, entonces es muy gráfico, es muy claro cualquier diferencia de precio. Lo jodido, lo complicado que es hacer que el otro comparta tu visión, o sea, el comercio comparta tu visión del modelo de negocios. Es muy jodido. Conseguir los primeros locales es muy jodido, conseguir las primeras ventas aún más y ni hablar de la difusión. Pero bueno, poco a poco, remar paso a paso como dice mostaza. O sea, yo al menos no me... Cuando todos hablan de sí, el emprendedor, el... Para mí, yo al menos no me identifico con el perfil ese del típico emprendedor soñador, cero. Así que al menos para mí no. Todos pueden emprender. Cualquiera que tenga una idea o alguna propuesta de negocio interesante y la quiera elaborar lo va a hacer. O sea, no hay nada especial. Es complicado. Principalmente por el rubro comida 24-7. Pero la verdad que se puede hacer ambas. O sea, yo la verdad que me esclavizo bastante porque me gusta mucho, no lo tomo como trabajo. Pero sí, se repudió. O sea, tenés que saber ordenarte. Siempre tiene que estar todo bajo control. Nunca tenés que dejar nada fuera de la agenda. Todo tiene que estar perfectamente estructurado. Yo llegué tarde a esta entrevista, por ejemplo. Pero sí, si te ordenás, se puede hacer todo. No, no. 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 Esos.